Hola y bienvenidos al resumen de Falling into your smile o en español caer en tu sonrisa. El drama de inicio presentándonos a un famoso equipo de deportes electrónicos. Este es CGDX, quienes están partiendo a su próximo enfrentamiento en el torneo de primavera de la liga profesional de Omnojoji, pero no todo parece ir bien, ya que uno de sus integrantes tiene una lesión en la mano. Por otra parte tenemos a Chen Jinjang, quien es de una familia adinerada y trabaja como traductora de inglés. Ella va en busca de su mejor amiga Tong Yao, quien estaba jugando videojuegos, ya que es muy buena en eso. Además, ya había terminado la universidad, pero aún no deseaba ejercer su profesión, ya que eso no la hacía feliz. Se encuentran y van de compras, mientras Jinjang le cuenta que terminó su relación con Ai Jia, quien es un jugador profesional de videojuegos. Él está en el equipo YQCV. Ellos terminaron porque ella siente que él se centra más en entrenar para la competencia de videojuegos. Tong Yao le dice que en los deportes electrónicos no existe tiempo para el amor, a lo que Jinjang le pregunta entonces qué pasó con su ex novio, quien también es un jugador profesional. Él es Yang Yang. Tong Yao le dice que eso fue cuando ella era joven e inmadura. En ese momento le llega un mensaje donde le ofrecen jugar en la liga profesional de Omno Joji, formando parte de su equipo, además de ganar mucho dinero, ya que habían visto sus habilidades jugando. Ella cree que puede ser algún estafador, por lo que les pregunta de qué equipo quieren reclutarla. Le responden que del equipo CGDX y si quiere ir a ver uno de sus enfrentamientos en Shanghai, que sería contra CK. En este equipo estaba su ex Yang Yang y es el líder. Tong Yao le cuenta a sus padres que le ofrecieron ser jugadora profesional. Su madre no está de acuerdo, ya que ella quiere que trabaje en una compañía. Pero de igual forma, Tong Yao junto a Yang Yang van a ver el encuentro en Shanghai. Tong Yao llega y se encuentra con el manager de CGDX. Él es Xiao Rui. Él le da unas indicaciones y la llave de la habitación en la que se quedaría. Antes de irse, ve a los integrantes de CGDX llegar. Ellos son Lao Mao o más conocido como Old Cat, Lao Kei más conocido como Old Kei, Yu Jing más conocido como Xiao Pang, Ming Shen más conocido como Mingot. Él es quien tiene la lesión. Y por último, el líder, Lu Xicheng más conocido como Chessman. Tong Yao tiene un pequeño encuentro con Xicheng en el ascensor. Él ayuda a presionar uno de los botones de este. Al siguiente día van a la competencia. Está por comenzar, pero antes enfocan a una pareja para la cámara de besos. Luego esta cámara las enfoca a ellas. Así Yang Yang, ex de Tong Yao, la ve. Comienza la competencia y él recuerda los momentos que pasó con Tong Yao, como él enseñó a jugar mientras se divertían juntos. El ganador de la competencia es CK. Así ellos se llevan el trofeo de primavera. Antes de que finalice la competencia, Mingot anuncia su retiro temporal junto a unas palabras sobre cómo los demás critican y ven mal a los deportes electrónicos. Y que por eso, en un principio, él estuvo a punto de renunciar a sus sueños. Pero él siguió con lo que deseaba y se convirtió en un jugador profesional. Y que ahora es momento de dar paso a otro jugador y que espera que este jugador tome una decisión pronto. Después de escuchar esto, Tong Yao toma la decisión de ser parte de CGDX, ya que ella no estaba segura de si estaba bien seguir su sueño o hacer lo que su madre quería. Tong Yao está por irse, pero se encuentra con Yang Yang, quien le pide hablar. Él le reclama el por qué ingresó a CGDX, que mejor hubiera ingresado a su equipo, ya que no tendría el valor de competir contra ella. Tong Yao le dice que no se meta en su vida ni en su sueño. Antes de que ella se vaya, él le dice que no la dejará ganar fácil. En eso aparece Sicheng, quien le dice que la nueva integrante de su equipo es interesante. Se hace público que Tong Yao se unió a CGDX y su nombre en el juego es Smiling. Muchos fans están en contra de que una mujer participe, pero otros están a favor. Tong Yao llega a la base de CGDX. Sicheng abre la puerta y le quita su comida y cierra la puerta, ya que él creía que ella era una repartidora de comida. Tong Yao publica esto en las redes sociales. Sicheng le pide que borre esa publicación, pero ella le dice que lo hará cuando él se disculpe. Llega el manager Rui y presenta a Tong Yao como reemplazo de Mingot, aunque OK no está de acuerdo con esto. Se presentan y Sicheng le dice que tenga cuidado con su gato, ya que no vaya a atacar a sus peces. Tong Yao le dice que no se preocupe por eso. Luego la llevan a conocer su cuarto, que decoraron todo de rosa. Le dicen que descanse ya que al siguiente día comenzará su entrenamiento. Antes de dormirse realiza una videollamada con sus padres. Su madre no está de acuerdo con su decisión, pero su padre apoya a Tong Yao. Al siguiente día ella se levanta temprano de acuerdo al horario que le dieron, pero nadie está despierto y la ama de llaves le dice que ellos se despiertan mucho más tarde. Finalmente los demás se despiertan, llega el manager Rui y Mingot, quien les dice que ahora será el entrenador, además de que tienen que comenzar a entrenar ya. Que se acerca a la competencia nacional, a Tong Yao le dan para que firme el contrato para que así oficialmente sea integrante de CGDX. Además le explican que tienen la regla de que cada integrante tiene que realizar transmisiones en vivo, 45 horas al mes. Ella le dice al manager Rui si es que puede utilizar una máscara, ya que nunca antes ha mostrado su rostro mientras juega. Él le dice que con el tiempo de igual manera tendrá que mostrar su rostro y que no tiene nada que esconder. Así Tong Yao decide que no usará máscaras y firma el contrato. Si Chen lleva a Tong Yao a comprar lo que necesitaría, ahora que viviría en la base. Terminan de comprar y cuando están saliendo se encuentran con unos fans. Tong Yao se esconde detrás de Si Chen, ya que no quería que le tomaran fotos. Las fans le piden a Tong Yao que les tome fotos a ellos junto a Si Chen, ya que no la conocen. En las redes sociales comienzan a circular fotos de Tong Yao junto a Yang Yang y Si Chen, así especulando que ella es Smiling, la nueva integrante de CGDX. Por otra parte ven las habilidades de Tong Yao en el juego, pero no están conformes, ya que es buena jugando sola, pero no en equipo. Por lo que al siguiente día Mingot le enseña a ser una jugadora profesional, jugando en equipo, así se la pasa muchas horas hasta que llega el momento de practicar junto a Si Chen, quien fue a casa de sus padres. La práctica lo harían con Yang Yang. Ellos tres tienen diferentes nombres de usuario para que no los reconozcan. Yang Yang ve la interacción que tiene Tong Yao con Si Chen, esto lo molesta ya que a él aún le gusta Tong Yao. Además estas interacciones se vuelven virales en redes sociales, ya que los fans descubren que eran ellos y se hace público que Tong Yao y Yang Yang fueron pareja. A algunos fans les molesta esto, por lo que publican mal los comentarios contra Tong Yao. Sus padres ven esto y la llaman para preguntarle qué está pasando. Ella les dice que no pasa nada. Si Chen regresa a la base y le pregunta qué relación tiene con Yang Yang, ya que los fans están creando todo un drama y lo incluyen a él. Por otra parte Yang Yang les cuenta a sus amigos sobre Tong Yao, cuando ella le dijo que le enseñara a jugar, ya que veía cómo él era feliz jugando. Así él comenzó a enseñarle mientras se divertían juntos. Hasta que lo reclutaron como jugador profesional, por lo que tendría que ir a la base del equipo. Así comenzaron a alejarse. Él comenzó a no responder sus llamadas ni mensajes. Y en una ocasión le mintió diciendo que estaba entrenando cuando en realidad estaba en un club con unas chicas. Y así Tong Yao decidió dar por finalizada su relación. Esto también ella se lo cuenta a Si Chen. Él le dice que no le tome tanta importancia a los comentarios de los fans. Tong Yao le muestra un comentario que decía que los vieron agarrados de las manos mientras compraban. Ella dice que ni siquiera ha agarrado la mano de él, a lo que Si Chen le agarra la mano. Tong Yao nerviosa quita su mano, en eso recibe mensajes de Yang Yang, que decían que él nunca la quiso ignorar, que ahora que es jugadora profesional, espera que entienda lo ocupado que él estaba y que nunca quiso terminar su relación. Además le pregunta si pueden hablar. Si Chen trata de leer el mensaje, pero no puede hacerlo. Tong Yao ve lo que publicó Si Chen en redes sociales. Él publicó que no crearán suposiciones absurdas. Él le responde que un hombre debe ser quien detenga las balas. Tong Yao le dice que siente envidia de su futura pareja, ya que la defenderá y protegerá de balas y todo lo que intente dañarla. Ella ve y le pregunta qué futura pareja y si tiene problemas mentales. Antes de irse, le dice que al siguiente día tendrían un enfrentamiento que será transmitido en vivo, así que juegue bien para que luego no se avergüence frente a los fans. Tong Yao le envía un mensaje a Yang Yang. Este decía que ellos ya habían terminado, que no confunda las cosas. Yang Yang llama a Al Yang para preguntarle si Tong Yao y Si Chen son pareja. Al Yang le dice que no se preocupe, que solo son rumores sin fundamentos. En la base de CGDX comienzan a estudiar a sus oponentes. Comienza el enfrentamiento y ganan. El integrante del equipo contrario halaga a Tong Yao. Él es Li Heng Shuo, quien dice que espera encontrarse con ella. Si Chen le dice que ya no escuche eso, que si no será arrogante. Y si le gusta escuchar halagos, él se los dirá. Tong Yao le pide que la elogie, ya que se desempeñó bien en el juego. Él le dibuja una flor en el dorso de su mano y le dice que siga trabajando duro para que la próxima consiga una flor en la cabeza. Después van a comer como celebración por haber ganado, excepto All K. Tong Yao se ofrece a pagar, pero luego se arrepiente, ya que la cuenta sale muy cara. Si Chen la ve y le dice que no se preocupe, que él pagaría todo. Mientras comen, cuentan como las personas a su alrededor y sus padres no los apoyaron en ser jugadores profesionales. Siguen comiendo y bebiendo. En la base está All K bailando mientras escucha música con sus audífonos. Por lo que cuando los padres de Tong Yao llegan, lo ven mientras baila. Los demás llegan a la base, los padres de Tong Yao se dan cuenta que ella ha bebido. Ellos fueron para ver cómo estaba Tong Yao, por lo que los demás tratan de comportarse lo mejor que pueden durante el tiempo que sus padres se queden. Ellos están por irse después de ver que ella estaba bien. Su madre le dice que si desea ser pareja de uno de ellos, que lo sea de Xi Cheng. Así se van. Esto parece ser escuchado por Xi Cheng, ya que tiene una sonrisa. Están teniendo una reunión y llega un regalo de un fan de Tong Yao. Leen el mensaje que venía con este regalo y se dan cuenta que es de Yang Yang, a lo que ella dice que ya no reciban regalos si vienen de parte de él. Al siguiente día comienzan los entrenamientos, ya que estaba muy cerca el torneo nacional. En la tarde Tong Yao tendría que realizar su primera transmisión en vivo, por lo que Jin Yang va a ayudarla a maquillarse. Así Tong Yao inicia su transmisión en vivo. Comienza a jugar mientras Xi Cheng lee los comentarios que hacen los fans de Tong Yao. Esto la distrae y por eso pierde el juego. Al siguiente día el manager Rui le dice a Xi Cheng sobre un entrenamiento amistoso contra su ex equipo coreano para que Tong Yao gane más experiencia. Pero Xi Cheng le dice que aún no. Además le da todos los dulces que tenían, ya que no tiene permitido comer demasiados dulces. El ex equipo de Xi Cheng hace público que rechazaron su enfrentamiento amistoso, por lo que los fans de los dos equipos comienzan a atacarse mutuamente. La presidenta de CGDX ordena que acepten el enfrentamiento amistoso. La presidenta es madre de Xi Cheng. Xi Cheng no está de acuerdo con esto, ya que sabe lo que puede pasar. Y esto es que en el otro equipo está un jugador que cuando te enfrentas a él, este usa el personaje que más dominas y te hace perder el juego. Así logra que la confianza que tenías se pierda. Este jugador se enfrentaría a Tong Yao, así que no quiere que ella pase por eso aún. Pero ella insiste en aceptar el enfrentamiento amistoso, así que aceptan este. Y sucede lo que Xi Cheng no quería que pasara. Pierden y Tong Yao se queda triste por haber perdido de esa forma. Pero finge estar bien. Además le dan ánimos, ellos se van y ella se queda entrenando hasta muy tarde. Xi Cheng preocupado va a hablar con ella. Tong Yao comienza a llorar ya que se siente inútil. Xi Cheng la consuela. Al siguiente día, algunos fans comienzan a atacar a Tong Yao por haber perdido. Esto la hace sentir mal, por lo que acepta salir a beber con Jin Yang para distraerse. Piden de beber. En ese momento llega Ai Yang, quien desea volver con Jin Yang, pero ella no le hace caso. Y él le avisa a Yang Yang donde está Tong Yao, quien ya está ebria. Llega Yang Yang, por lo que Ai Yang se va a otra mesa con Jin Yang. Ella le manda un mensaje con la ubicación de Tong Yao a Xi Cheng, quien estaba preocupado por ella, ya que no regresaba. En el bar, Yang Yang trata de que Tong Yao y él vuelvan a ser pareja, pero ella no le hace caso. Llega Xi Cheng, quien quiere llevarse a Tong Yao a la base. Yang Yang se niega, diciéndole que él la llevará ya que es su ex pareja. Xi Cheng le dice que él es el líder, así que él la llevará y como él lo dijo, él es su ex. Algo que es pasado. Así se la lleva cargando en su espalda. En el camino, ella le dice que está triste porque por su culpa sus compañeros perdieron. Él le dice que lo espere, que irá a comprarle medicinas para que el siguiente día no tenga ningún malestar. Pero ella no le hace caso e ingresa a la base encontrándose en su asiento al hermano de Xi Cheng. Él es Lu Yue. Pero ella se va corriendo porque piensa que es un fantasma. Se encuentra a Xi Cheng y salta colgándose de él. Le cuenta que en la base está un fantasma y no se quiere bajar, por lo que Xi Cheng ingresa cargando a Tong Yao. Por el escándalo se despiertan los demás. Así se presentan y Lu Yue comienza a decir que no puede creer que Tong Yao esté en su puesto, que después de ver cómo perdió, volvió para integrarse al equipo. Tong Yao con lo hebrea que está le dice a Xi Cheng que no puede cambiarla y para que no lo haga comienza a cantarle, además de enviarle muchos mensajes. Al siguiente día Tong Yao recuerda todo lo que hizo, por lo que trata de evitar a los demás, aunque eso dura poco después de hablar con Xi Cheng. Xiao Pan y Old Kei no están de acuerdo con el regreso de Lu Yue, ya que creen que por su culpa Mingot tiene esa lesión, ya que tiempo atrás Lu Yue se metió en una pelea contra otros jugadores. Mingot trató de defenderlo, así terminó empeorando su lesión. Y lo que más le reclaman a Lu Yue es su comportamiento de llegar hasta los golpes, ya que no saben el motivo de la pelea. Esto nunca se hizo público hasta ese momento, ya que Xiao Pan lo publica en redes sociales. Ai Ya realiza una transmisión en vivo revelando el verdadero motivo del porqué Lu Yue peleó, ya que ese día él escuchó todo lo que sucedió. Así nos enteramos que en ese entonces CGTX se enfrentaron contra esos jugadores y ganaron, por lo que como venganza los otros jugadores planeaban mandar a golpear a los demás, excepto a Lu Yue, ya que si lo tocan se meterían en problemas con la familia Lu, quienes son adinerados además son dueños de CGTX. Lu Yue escuchó esto y es por eso que peleó con ellos, después de que todos se enteran de la verdad, se disculpan con él por haberlo tratado mal sin saber la verdadera razón del porqué peleó, en especial Xiao Pan, quien hasta le prepara de comer. Pasan unos días, Tong Yao y Jin Yang salen de compras para relajarse. Cuando regresa a la base, Xi Chen le reclama el porqué tiene las uñas largas, que con eso no podrá jugar. Además del porqué tiene pestañas tan largas, que así no podrá ver, y que si desea seguir en su puesto sigue entrenando. Lu Yue les toma una foto y amenaza a Xi Chen con enviárselo a su madre. Xi Chen le dice que si se atreve a enviárselo a su madre no se lo dejará pasar. Tong Yao se quita las uñas y pestañas. Esto se lo cuenta a Jin Yang. Ella le dice que parece que está enamorada de Xi Chen. Tong Yao no sabe qué responder, ya que aún no sabe si él le gusta. Pasan unos días y llega el día en el que tendrían que ir a una sesión de fotos. Comienza la sesión y está por llegar el turno de Tong Yao, por lo que Xi Chen va a buscarla. Y como ingresa sin tocar la puerta, la ve cambiándose de ropa. Así ve su ropa interior de un conejo que abraza una zanahoria. Él cierra la puerta lo más rápido que puede y antes de cerrar le dice que se apresure. Él se queda vigilando que nadie ingrese. Realizan la sesión de fotos de Tong Yao junto a Xi Chen y los demás los molestan diciendo que parece una sesión de fotos de bodas. En la base siguen entrenando especialmente Tong Yao y Lu Yue, ya que aún no está decidido quién de ellos jugará en el torneo nacional. Tong Yao se molesta con Xi Chen ya que cambió su nombre de contacto a conejo que abraza una zanahoria, por lo que le pide que lo cambie, pero él le dice que no lo hará. Como aquella vez que él le pidió que eliminara una publicación y ella no lo hizo. Tong Yao sueña que es una zanahoria y es perseguida por un conejo que es Xi Chen. Al siguiente día tienen un enfrentamiento amistoso contra YQCV. Comienza el juego y Xi Chen se da cuenta que en ese equipo está su ex compañero de equipo, Yao Huang, más conocido como Hierophant. Ellos fueron compañeros de equipo en Corea. Él animó mucho a Xi Chen, por lo que con el paso del tiempo ellos fueron llamados Sol y Luna, ya que sus habilidades en el juego son igual de buenas. A pesar de todo logran ganar. Xi Chen le dice a los demás que Hierophant se enfrentó a ellos, por lo que lo más seguro es que ahora forme parte de YQCV y así se hace público que Hierophant forma parte de YQCV, cosa que tiene muy entusiasmado a los fans, ya que desean ver el enfrentamiento de él y Xi Chen. Tong Yao le lleva un paraguas a Xi Chen, quien salió porque lo llamaron para que pueda ayudarlos a buscar a Hierophant, ya que se había perdido en el centro comercial. Él lo encuentra jugando en la máquina de peluches. Platican, Xi Chen le regala el peluche que ganó a Tong Yao. Están por irse, pero como está lloviendo, él le coloca su casaca a Tong Yao. Así llegan hasta la base, Xi Chen y Hierophant se despiden diciendo que se encontrarán en el torneo. Al siguiente día comienza el torneo nacional, por lo que se realizaría el sorteo para ver quiénes se enfrentarán. Jin Yang es una de las presentadoras. Xi Chen no se encuentra bien ya que está resfriado. Termina el sorteo y tienen una reunión en la que informan que Tong Yao fue elegida para participar en el torneo y Lu Yue sería su reemplazo. Pasan unos días y llega el primer enfrentamiento que sería contra Xi Kei, el equipo de Yang Yang. Tong Yao está nerviosa. Xi Chen la anima, así suben al escenario. Comienza el juego y Xi Chen trata de ganar lo más rápido que puede, ya que aún estaba mal por el resfriado. Ganan la primera ronda, los padres de Tong Yao están viendo el juego, animándola. Tong Yao se da cuenta que Xi Chen tiene fiebre, pero él dice que está bien, que solo ganen rápido. Ganan la segunda ronda, así ganan el enfrentamiento y los ganadores tendrían que ir con los que perdieron a felicitarse mutuamente. Tong Yao y Yang Yang se dan la mano, pero él no quiere soltarla. Hasta que le dice que se volvió más fuerte, ella le dice que sí y que le seguirá ganando. Van a celebrar por haber ganado, excepto Xi Chen, quien aún se siente mal. Y Tong Yao, quien tiene malestares por su periodo menstrual. Ellos regresan a la base, ella le da medicinas a él para que se mejoren, ya que el manager Rui le pidió que lo hicieran. Los malestarios de Tong Yao aumentan, por lo que no puede prepararse una comida. Xi Chen se lo prepara, además le da una bolsa con agua caliente para aliviar sus cólicos menstruales. Comen juntos, Tong Yao lleva a Xi Chen para que descanse. Los demás llegan y los ven durmiendo juntos, ya que Tong Yao se había quedado dormida en la cama de Xi Chen. Él sale a decirle a los demás que no piensen mal, pero ellos lo molestan con que de todas formas ya pueden casarse y que no pensaban que él fuera así. Después de estas burlas, ellos se van a la sala para que Tong Yao pueda salir sin que sienta mucha vergüenza. Xi Chen y Tong Yao comienzan a jalar el edredón, ya que él quiere ver si tiene alguna mancha. Ella le dice que no lo busquen, ya que de igual forma lo lavará. Están jalando hasta que Tong Yao cae encima de Xi Chen y esto es visto por Xiao Pang, por lo que Tong Yao se va avergonzada. Al siguiente día, todos están realizando transmisiones en vivo, por lo que Tong Yao también lo hace. Xi Chen comienza a molestarla, además hace comentarios que pueden malinterpretarse y claramente son malinterpretados por los fans. Yang Yang, quien estaba viendo la transmisión al principio feliz, después de estos comentarios, deja de ver la transmisión. El bebé hasta estar ebrio y va a buscar a Tong Yao, ya que ella lo tenía bloqueado, por lo que él le pide al guardia que le preste su celular para llamarla. Tong Yao contesta, él le dice si pueden hablar, que se encuentra en la entrada de la base. Esto es escuchado por Xi Chen, quien está fastidiado por esto. Tong Yao acepta hablar con él. Antes se encuentra con Ai Jia, quien está por videollamada con Jin Yang. Ella le dice que no piense en volver con su ex. Tong Yao le dice que no lo hará. Yang Yang ve a Tong Yao y la abraza. Le pregunta si es que está saliendo con Xi Chen, que solo pensar eso lo está matando. Todo esto es visto por Ai Jia y Jin Yang, quien le manda mensajes a Xi Chen para que vaya, pero él al principio no le hace caso hasta que ella menciona que se están abrazando, por lo que Xi Chen va. Yang Yang le pide una oportunidad y que cuando gane el trofeo le pedirá matrimonio. Esto es escuchado por Xi Chen, quien dice como excusa que está yendo a comprar dulces y le pide unas monedas a Tong Yao. Antes de irse dice que no le importa que estén de cariñosos, pero que no piense que él ganará el trofeo, ya que quien lo ganará será Xi así se va. Yang Yang le pregunta a Tong Yao si es que él no hubiera sido jugador profesional, ellos seguirían juntos. Tong Yao le dice que no, que debe darse cuenta que esa no es la razón del por qué terminaron, sino que desde el principio él no la trató como alguien con quien pudiera caminar a su lado, que ellos tienen diferentes sueños, que no están en la misma página. Él le pregunta que entonces que son ahora, ella le dice que son amigos. Él le pide que lo desbloquee y si puede darle un último abrazo. Tong Yao acepta, además lo acompaña a que tome un taxi. Yang Yang en el taxi recuerda los momentos que pasó con Tong Yao desde que la conoció. Así se va, Tong Yao regresa a la base y la está esperando Xi Chen, quien le pregunta si regresaron ya que los vio abrazados. Tong Yao le dice que no, que el abrazo que vio solo fue amistoso. Tong Yao sueña que se está casando con Xi Chen, esto la sorprende y piensa que soñó eso por las palabras de Jin Yang, quien le dijo que es obvio que le gusta a Xi Chen y que eso es mutuo. Al siguiente día se enfrentan contra el equipo King, quienes hace poco habían subido de categoría. Si GDX termina ganando, esto desmotiva al otro equipo. Tong Yao le da ánimos y consejos a uno de los jugadores del otro equipo, ya que estaba llorando, Xi Chen los encuentra y se ve un poco molesto por encontrarlos juntos. Él fue a buscarla ya que se estaba tardando. En su regreso a la base, Tong Yao le dice a Xi Chen que quiere volverse a enfrentar contra su ex equipo coreano, para así poder superar el momento que perdió. Xi Chen acepta, pasan unos días y finalmente se enfrenta contra el ex equipo de Xi Chen. Logran ganar con la ayuda de todos, ya que Tong Yao sola no lo hubiera podido hacer. Así ella se da cuenta de lo importante que es trabajar en equipo siendo jugador profesional. Van a celebrar por ganar. En el camino, Tong Yao ve la entrevista que dio Xi Chen. En esta, él la elogiaba, por lo que se lo muestra al manager Rui. Xi Chen le quita su celular, le dice que esa es una entrevista antigua. Tong Yao trata de quitárselo y por el movimiento del bus, Tong Yao cae encima de Xi Chen. Los demás se los quedan viendo. Lu Yue les toma una fotografía, por lo que los dos se separan. Esta foto se lo envía a su madre. En su celebración, Xi Chen recibe la llamada de su madre, le pregunta sobre la foto que Lu Yue le envió. Él le dice que no es nada, por lo que su madre le dice que debería de ir a una cita a ciegas. Él se niega, pero finalmente su madre lo obliga a ir. Tong Yao finge que no le importa nada de eso. Pasan los días preparándose para su próximo enfrentamiento. Llega el día en que Xi Chen tendría su cita a ciegas. Tong Yao se ve un tanto preocupada por esto. Xi Chen llega con su cita y ella queda fascinada con él. Xi Chen recibe mensajes de Tong Yao, quien le dice que por donde se encuentra está un puesto de comida, que si a cualquier persona le compra comida de allí logrará capturar su corazón. Xi Chen junto a sus citas ciegas van al puesto de comida, que le recomendó Tong Yao y compra lo que Tong Yao le recomendó. Luego llueve, así termina sus citas ciegas. La mujer le dice que si pueden volver a verse, que ella puede ir a verlo jugar, pero él le dice que no tiene tiempo y que de seguro está lloviendo como señal de que no deberían estar juntos. Él llega a la base y Tong Yao que le estaba esperando lo recibe. Él le da la comida que compró para ella. Esto la hace muy feliz. Pasan unos días y llega otro enfrentamiento en el torneo nacional. Esta vez sería contra FNC. En este equipo estaba el chico que hace mucho tiempo halagó a Tong Yao. Él es coreano y no sabe hablar muy bien chino. Comienza el juego y este chico solo ataca a Tong Yao, ya que está interesado en ella. Esto molesta si Chen ganan la primera ronda y van a camerinos. Este chico va allí y le pide a Tong Yao que salude en la transmisión que estaba haciendo. Ella lo hace y en los comentarios dicen que serían una linda pareja. Este chico lo dice en coreano, por lo que los demás no lo entienden. El único que lo hace es Si Chen, ya que en el primer equipo que estuvo era coreano. Así aprendió ese idioma. Como él entiende lo que dice, se molesta y le pide que se vaya. Si GDX gana la segunda ronda, así ganan el enfrentamiento. Están por irse a celebrar por ganar y se les une este chico, quien trata de sentarse al lado de Tong Yao. Cosa que hace también Si Chen, quien le dice en coreano que no toque a Tong Yao, que ella es su chica. El chico le dice que si es su pareja lo demuestre. Si Chen le dice que Tong Yao será su pareja en un futuro, que ella es su mujer. Así que no intente nada con ella. Al siguiente día Tong Yao va a encontrarse con Jin Yang, quien le cuenta que se reconcilió con Ai Yang. Además por ella se entera lo que Si Chen le dijo al otro chico, que Tong Yao es su chica. En la base, a Si Chen le llega un mensaje de la chica de sus citas ciegas. Ella le dice que irá a verlo jugar en su próximo enfrentamiento y también recibe el mensaje del chico que está interesado en Tong Yao. Él le dice que los irá a ver a su próximo enfrentamiento y espera que demuestre que son pareja. Si no, él seguirá intentando acercarse a Tong Yao, quien cuando llega le reclama el por qué intenta alejar a sus pretendientes. Mientras él sale a citas, Si Chen le dice que no sabe de lo que habla y se va. Tong Yao se queda sonriendo ante su respuesta. Llega el día del enfrentamiento. Está por comenzar el juego y Tong Yao ve que tanto el chico que coquetea con ella y las citas ciegas de Si Chen fueron a verlos. Ella trata de ver a este chico. Si Chen le toca la cabeza y le dice que si vuelve a tener contacto visual con el otro chico, la besará, para que así este chico ya no intente nada con ella. Ganan la primera ronda y la chica de las citas ciegas le da a Si Chen un gran ramo de rosas. Esto fastidia a Tong Yao, a quien el otro chico le lleva unos snacks para que coma. Así Si Chen también está fastidiado. Ganan la segunda ronda, así ganan el enfrentamiento. Están despidiéndose y se le rompe la sandalia a Tong Yao. Está a punto de caer pero es sostenida por Si Chen, quien se la lleva cargando. Mientras todos los ven, luego van a comprar zapatillas al centro comercial en donde se encuentran con la chica de las citas ciegas pero Si Chen no le hace caso. Lu Yu le advierte que no moleste a su hermano ya que ella llevó ese ramo de rosas para que los demás pensaran que Si Chen es su pareja y que se las había regalado él. A Si Chen en una transmisión en vivo le preguntan sobre la chica de las rosas. Él les dice que no tiene nada con ella, que su familia organizó unas citas ciegas con ella y que él no desea tener pareja que no sea parte de los deportes electrónicos y que su tipo ideal es alguien que sea mejor que él en los videojuegos. Si Chen reta a Tong Yao para que se enfrenten en el juego. Ella acepta y termina ganando. Los demás la felicitan. En eso Si Chen recibe la llamada de la chica de las citas ciegas. Ella le pide encontrarse por última vez y que después ya no lo molestará. Él acepta. Tong Yao le dice que no quiere que vaya. Si Chen cambia el lugar de encuentro a la entrada de la base. Se encuentran y la rechaza nuevamente. Tong Yao sale a verlos. Se encuentra con Si Chen quien le pregunta por qué está allí. Ella le dice que irá a comprar comida para Xiao Pang. Si Chen le dice que entonces la llevarán, ya que a donde iría a comprar está lejos. Compran la comida y Si Chen quien está llevando las bolsas de comida le dice que descansen un poco, ya que su mano tiene una pequeña lesión, cosa que no se lo dijo a los demás. Tong Yao decide llevar las bolsas. En el camino de regreso, ella le pregunta si es que él perdió a propósito el juego. Él le pregunta qué es lo que ella cree y que pareciera que ella no se da cuenta de todas las cosas que él hace. Tong Yao le dice que sí se da cuenta. La madre de Si Chen, quien es la presidenta de CGDX, les ordena que deben asistir a un evento. En este se ocasiona un gran escándalo, ya que ocurre una pelea entre Tong Yao y una de las organizadoras, ya que Tong Yao se molesta porque esta chica cambia el itinerario además de tratarlos mal y golpear la mano de O Kat. La separan y Si Chen para solucionar las cosas aceptan el nuevo itinerario, que este sería que ellos cargarían a modelos, cosa que para otros no sería tan importante, pero para ellos que son jugadores profesionales podrían afectarles las manos, ya que como están en constante entreno y enfrentamientos tienen pequeñas lesiones. Si Chen graba esto para tenerlo como prueba por si pasa algo. La organizadora hace público que Tong Yao la agredió, claro sin decir las razones del por qué sucedió eso, por lo que muchas fans atacan a Tong Yao y algunos la defienden porque creen que debe de haber una razón del por qué ella reaccionó así. La madre de Si Chen hace llamar a Tong Yao a quien regañan. En eso llega Si Chen, quien les dice que se disculparán por lo ocurrido y ellos también darán su versión de lo sucedido. Su madre le dice que está bien, pero que de igual manera Tong Yao será inhabilitada en el siguiente juego. Si Chen acepta y hace público el video que grabó de la exposición, por lo que los fans ahora están del lado de Tong Yao. Además ella hace una transmisión en vivo y se disculpa por lo sucedido. Llega el siguiente enfrentamiento y juega Lu Yue en la posición de Tong Yao. Comienza el juego y ganan la primera ronda y muchos dicen que lo mejor sería que Lu Yue siga jugando y no Tong Yao, por lo que Si Chen va a hablar con ella. Él le dice que tiene 7 minutos para que le diga el por qué aún debe ella seguir en el equipo. Pasa el tiempo y ella no dice nada. Si Chen está por irse, pero Tong Yao lo detiene agarrándolo de la mano. Le dice que quiere seguir al lado de todos ellos hasta que un día estén en la cima. Si Chen le dice que sabe que debe preguntarse el por qué la tratan así cuando ella solo protegió a su equipo. Que está agradecido porque ella los proteja, pero que desea que ella se proteja antes que a los demás. Tong Yao le pregunta el por qué ha estado ignorándola. Él le responde porque tiene miedo de que se le ablande el corazón a la hora de pensar en el equipo. Ganan la segunda ronda, así ganan el enfrentamiento. Llegan a la base y se dan cuenta que uno de los peces de Si Chen no está y lo más probable es que el gato de Tong Yao sea el responsable de eso. Si Chen se entera pero no hace nada, solo se va con un rostro neutro. Al siguiente día Tong Yao no encuentra a su gato, por lo que lo busca, ve a Si Chen durmiendo y le coloca una manta. Así Si Chen, quien aún tiene cerrado los ojos acaricia la cabeza de Tong Yao, ya que piensa que es el gato. Esto es visto por Xiao Pang. Tong Yao le dice a Si Chen para salir a comprarle un nuevo pez. Si Chen acepta, por lo que van a alistarse, salen de la base y llegan al mercado a comprar el pez. Pero antes de eso Tong Yao casi cae, pero es sostenida por Si Chen. Compran el pez y él le agarra de la mano. Caminan así hasta que llegan a una veterinaria donde ve a un gato. Quiere comprarlo pero otra chica lo compra antes. Esta chica está con un chico. Tong Yao reconoce a este chico como otro jugador profesional quien tiene pareja, pero lo ven con otra persona. Si Chen le dice que se sabe que él es un mujeriego. Van a comer juntos, luego van al cine y son vistos por unos fans. Pasan unos días y llega el día de otro enfrentamiento. Este sería contra el equipo del jugador que Si Chen dijo que es un mujeriego. Ganan la primera ronda porque el chico del otro equipo ataca a Tong Yao porque ella insinuó haberlo visto con otra chica. Además en el descanso la amenaza y no la quiere dejar ir por lo que ella lo muerde. Ganan la segunda ronda, así ganan el enfrentamiento. Si Chen sabe que pasó algo entre Tong Yao y el otro jugador, por lo que luego se lo pregunta. Ella cuenta lo sucedido y que lo mordió, por lo que Si Chen no la deja ingresar a la base. Hasta la hora en la que llega el repartidor de comida, él le dice que la próxima vez que se encuentre en una situación difícil debe llamarlo. Pasan unos días y se revela lo que hace el otro jugador, que sale con fans a pesar de tener pareja, cosa que tiene cansados a sus compañeros de equipo. Tong Yao ayuda a la chica con quien estaba este jugador dándole su paraguas ya que estaba lloviendo, además le da ánimos. Tong Yao le dice a Si Chen que los jugadores de videojuegos son malos. Él le dice que no todos son así, que aún existen algunos que son buenos como él, y le pregunta que si quiere intentar ser pareja de él. Ella no sabe cómo responderle, por lo que él le dice que lo piense, que tiene hasta las 9 de la noche, para darle una respuesta. Así pasan las horas mientras Tong Yao. Recuerda los momentos que pasa con Si Chen, hasta que falta solo unos minutos para que sean las 9 de la noche. Llega Si Chen y Tong Yao sale para encontrarse con él. Se encuentran y él le dice que falta poco para las 9, por lo que debe decirle su respuesta. Si Chen salió a conseguir el gato que el otro jugador tenía, y que este era el gato que Tong Yao quería. Si Chen le dice que si sigue soltero después de las 9, se llevará al gato. Tong Yao lo abraza y acepta ser su pareja. Ella le dice que cómo puede amenazarla con el gato. Él le dice que en la guerra y el amor, todo se vale. Al siguiente día Tong Yao le cuenta a Jin Yang que Si Chen y ella son pareja. Pasan los días y los equipos anuncian que serán más estrictos con los jugadores, después del escándalo del otro jugador que salía con fans, a pesar de que tenía pareja. Por otra parte, Si Chen desea pasar más tiempo con Tong Yao ahora que son pareja, ya que aún no se lo dicen a los demás. Al siguiente día, Tong Yao junto a Jin Yang y Si Chen van a ver el enfrentamiento de YQCB, quienes terminan ganando. A Jin Yang la critican diciendo que ella solo está con Ai Ya por su dinero. Él la defiende y se la lleva. Hablan, se dicen que no importa lo que los demás opinen de ellos. Se besan, pasan unos días y llega el siguiente enfrentamiento. Ponen en práctica una nueva estrategia, comienza el juego y ganan el enfrentamiento. Tienen una ronda de entrevistas y les preguntan qué piensan de que los jugadores profesionales tengan pareja, ya que Ai Ya fue suspendido después de defender a Jin Yang. Si Chen dice que él está de acuerdo con que los jugadores tengan pareja, claro, si es que ellos no cruzan la línea. Los entrevistadores le preguntan si es que él quiere tener pareja. Él responde que tiene a alguien que le gusta y que está agradecido por el apoyo y amor de los fans, pero que a ellos no les incumbe su vida privada y agarra la mano de Tong Yao debajo de la mesa. Ella recuerda que él hizo lo mismo cuando ganaron, ya que nadie los podía ver. Los fans en las redes sociales se alteran por saber que a Si Chen le gusta alguien y sospechan que es smiling, ya que parecía que ellos estaban agarrados de la mano. Tong Yao lee muchas publicaciones mientras regresan a la base. Si Chen vuelve a agarrar su mano y la besa, ella le dice que deben seguir manteniendo su relación en secreto, ya que muchos fans le darán la espalda a él cuando se enteren de su relación. Él le dice que solo mantiene su relación en secreto porque teme que la ataquen a ella. Hablan un poco más, se vuelven a besar, al siguiente día tienen una cita. Ellos tratan de fingir que no tienen ninguna relación frente a sus compañeros, quienes están seguros de que sí tienen una relación, ya que para ellos es muy obvio que se gustan. Están en su cita y Si Chen gana muchos peluches en un juego y se los regala a Tong Yao, quien cuando se encuentran con unos fans se esconde. Esto molesta a Si Chen, quien se compra una mascarilla para que no lo reconozcan. Además no le habla a Tong Yao. Ella le da un beso para que ya no esté molesto, cosa que funciona. Van al cine donde se la pasan besándose. Si GDX tendrían que ir a un evento para fans en otra ciudad. Si Chen acepta ir solo porque Tong Yao quería ir. Llegan al lugar y Xiao Pan descubre que Si Chen y Tong Yao son pareja, ya que los ve besándose. Y para que no se los diga a los demás, lo tratan muy bien. Antes de dormir, Xiao Pan le pregunta a Si Chen que le gusta de Tong Yao. Él comienza a hablar. Xiao Pan lo graba y envía la grabación a Tong Yao. Termina el evento y regresan a la base. Donde los padres de Old K lo esperaban. Ellos nunca lo apoyaron en ser jugador profesional ni lo apoyaron cuando él quiso estudiar en la universidad. Ellos solo fueron a verlo para pedirle dinero como siempre lo hacían. Old K molesto les da su tarjeta y les dice que no lo busquen nunca más. Tong Yao le da ánimos a Old K y le dice que ahora ellos son su familia. Al siguiente día, Jin Yang le cuenta a Tong Yao que compró el equipo de Ai Yang. YQCB. Esto lo hizo porque comprendió que los padres de la mayoría de jugadores profesionales no los apoyaban, ya que creen que jugando no tendrían futuro, por lo que decide hacer un festival. En la universidad que estudiaron Ai Jia y Tong Yao para que ellos cuenten su experiencia siendo jugadores profesionales. Realizan el evento, Jin Yang hace que la madre de Ai Jia y él se reconcilien, ya que cuando él quiso ser jugador profesional, su madre no lo apoyó. Además, lo botó de su casa y desde ese día no habían vuelto a hablar. En la base, Si Chen les dice a los demás que está enamorado de Tong Yao. Los demás no se sorprenden, ya que era evidente. Al siguiente día van a observar un enfrentamiento de CK, equipo de Yang Yang. Quien está feliz de ver a Tong Yao. Ella se sienta al lado de Si Chen. Se genera un ambiente incómodo, por todo lo que dicen los comentaristas y fans sobre los rumores de que Si Chen y Tong Yao son pareja. Y que ella es ex de Yang Yang. Y esto aumenta cuando la cámara de besos los enfoca. Se escucha a los fans gritar que se besen hasta que Si Chen besa a Tong Yao. Esto siendo visto por todos, incluido Yang Yang. Quien se molesta hasta rompe el mouse. Así se hace pública su relación. En las redes sociales, algunos fans están en contra, por lo que dejan malos comentarios. Además, la madre de Si Chen pide conocer a Tong Yao, por lo que al siguiente día van a la empresa. La madre de Si Chen les dice que los apoya. Pero que de ahora en adelante las cosas serán difíciles, ya que si pierden algún enfrentamiento, los fans dirán que es porque ellos son pareja. Además, recibirán muchos malos comentarios. Si Chen dice que está bien, que ellos superarán todo juntos. La empresa lanza un comunicado oficial de que Si Chen y Tong Yao son pareja. Ella realiza una transmisión en vivo en la que aparece Si Chen y la besa. Pasan unos días y llega otro enfrentamiento. Esta vez sería contra el equipo Alpha, quienes son un equipo muy fuerte. Si GDX pierde el enfrentamiento, los fans están molestos y dicen que perdieron por concentrarse más en el romance. Además, All K y All Kat terminan peleados y sin hablarse, porque en el juego no pudieron comunicarse bien. Tong Yao ayuda a que vuelvan a ser como antes. Si Chen da una entrevista y le preguntan si es que su pérdida contra Alpha tiene algo que ver con su relación con Tong Yao. Él responde que no y si los fans piensan que es por eso, pueden dejar de seguirlos, ya que si creen que por haber perdido un enfrentamiento es su fin, realmente no los apoyan. Por dar estas respuestas es atacado por los fans, por lo que los accionistas de la empresa comienzan a quejarse. Pasan los días y llega el día de otro enfrentamiento que terminan ganando. Tong Yao se da cuenta que aún tiene muchos fans que la apoyan, además los demás jugadores de otros equipos también la apoyan. Están celebrando en la base y llega un repartidor con un envío para Tong Yao, por lo que ella lo abre y por buscar que vean la caja se hace unas cortaduras en los dedos, ya que en esta caja había una navaja además de cucarachas muertas. Si Chen se la lleva para curarla, mientras los demás encuentran una nota en la que amenazaban a Tong Yao. El manager Rui toma fotos como evidencia, ya que denunciarían lo sucedido. Si Chen está curando a Tong Yao, él está muy preocupado por lo que sucedió. Deciden que Lu Yue juegue el próximo enfrentamiento mientras Tong Yao se recupera. Si Chen sale y no vuelve hasta la noche, esto preocupa a Tong Yao. Pasan unos días y llega el siguiente enfrentamiento en el que vemos a Si Chen molesto. Comienza el juego y Si Chen elimina a todos los oponentes, así ganan el enfrentamiento. Tong Yao está triste porque Si Chen sigue saliendo y llegando muy tarde, por lo que piensa que él quiere dar por terminada su relación. Mientras se cambia las vendas de sus dedos, llega Si Chen quien la ve llorando, le pregunta el por qué llora. Ella le miente y le dice que llora por las cortaduras, pero en verdad ella lloraba por pensar en que su relación con Si Chen iba a terminar. Tong Yao le pregunta el por qué está tan distante de ella y si es que van a romper. Él le dice que si ella desea romper con él por no haber podido protegerla y haberla hecho llorar. Además le dice que esos días ha estado confundido ya que no sabe a quién culpar por lo sucedido y que no sabía cómo hablar con ella, ya que creía que después de lo sucedido Tong Yao terminaría su relación con él. Ella le dice que ni siquiera había pensado en eso, pero que si él algún día decide terminar con ella, se lo diga antes, para que ella sea quien decida terminar la relación y así no quedar humillada. Él le dice que nunca terminarán, por lo que ni lo mencione. Se besan y duermen juntos. Al siguiente día se hace público quién fue la persona que envió la navaja y cucarachas a Tong Yao. Esto fue posible porque Si Chen los días en los que salía y llegaba tarde, él iba a ayudar a encontrar información. Los fans comienzan a atacar a la persona que lo hizo. Esta era una chica quien sube un video en el que dice que es una persona normal fan de Si Chen y que tiene depresión, que esta ha empeorado por todos los ataques que ha recibido. Además toma muchas pastillas y dice que así todo acabará. Hasta allí llega el video que sube. Otros fans atacan a los fans de Tong Yao por atacar a esa chica hasta el punto de que posiblemente se haya quitado la vida. Esto afecta a la empresa por lo que llaman a Si Chen y le reclaman el por qué hizo público todo eso. Que ahora por eso los accionistas se están quejando. Pasan unos días y llega el día de otro enfrentamiento contra YQCV. Tong Yao jugaría, pero Si Chen tiene un constante dolor en su mano por lo que pierden el enfrentamiento. Los demás se molestan con Si Chen ya que sienten que él no confía en ellos como para decirles que tiene una lesión ya que Si Chen como capitán del equipo trata de proteger a todos y no hacerlos preocupar por nada, así guardándose los problemas para él solo. Además ese día Si Chen había descubierto con ayuda de unos contactos que la chica que amenazó a Tong Yao está bien, además no tiene depresión y ya otras veces había causado problemas similares. Todos se van sin solucionar nada. Al siguiente día Si Chen habla con ellos, se disculpa por no decirles lo que realmente pasaba. Además les dice que los necesita ya que todos ellos son CGDX, así se reconcilian todos. Luego van a la estación de policía a llegar a un acuerdo con la chica que amenazó a Tong Yao, pero no llegan a este acuerdo, por lo que seguirán con la denuncia ya que esta chica ya antes había hecho lo mismo y nunca había recibido un castigo. La empresa publica lo que sucedió en verdad, que la chica mintió que tiene depresión y que seguirán con la denuncia. Pasan unos días y la madre de Tong Yao le dice que quiere conocer a su pareja, por lo que debe llevarlo a casa. Así Si Chen va a visitar a sus suegros, quienes están contentos con su relación. Pasan unos días y llega otro día de enfrentamiento, pero estos serían las semifinales y sería contra Si Kei. Ganan la primera ronda, van a los camerinos. Yang Yang se encuentra con Si Chen y le dice que la primera vez que se vieron también fue allí. Si Chen le dice que sí, que esa vez estaba discutiendo con su pareja, además de que está agradecido con él por haber terminado su relación con Tong Yao, ya que por eso ahora es pareja de él. Yang Yang luego los ve juntos, comienza la segunda ronda y la gana Si Kei, por lo que están empatados. La tercera ronda la gana Si Ji Dix, así ganan el enfrentamiento. Cuando van a saludar al otro equipo, Yang Yang le dice a Tong Yao que finalmente entendió el por qué terminaron, el por qué dijo que no perseguían los mismos sueños. Además, le dice que sea feliz y que espera que se vuelvan a encontrar en el torneo mundial. Los equipos que se enfrentarían en la final son YQCV y CGDX. Por otra parte, el jugador que era mujeriego está a punto de irse, pero antes escribe una publicación para sus fans. Él cree que ya nadie lo apoyaría, por lo que se sorprende cuando ve que aún tiene fans que lo apoyan. Y así se va con la esperanza de comenzar de nuevo. CGDX llega a donde se realizaría la final del torneo nacional. Están comiendo y Xiaopan se enferma. Ese día es cumpleaños de Tong Yao. Si Chen se entera, por lo que junto con los demás le hacen una sorpresa a pesar de estar en el hospital. Si Chen le da un ramo de rosas y le regala un collar. Finalmente llega el día del enfrentamiento final para saber quién es el campeón nacional. Comienza el enfrentamiento. Después de un juego complicado, ganan la primera ronda CGDX. YQCV gana la segunda ronda. Así quedan empatados. Comienza la tercera ronda y la gana CGDX. Así se llevan el trofeo del torneo nacional. Comienzan a celebrar y claro que Si Chen y Tong Yao se besan. Todos están celebrando por la victoria. Escuchamos una voz decir que luego de eso CGDX comenzó a prepararse para el torneo mundial. Además de que si se preguntan qué pasó con Tong Yao y Si Chen, ellos fueron a la boda de Ai Ya y Jin Yang. Además de que Tong Yao fue quien agarró el ramo de la novia. Y que en ese momento apareció Si Chen. Finalmente escuchamos la voz de Tong Yao quien dice que nos vemos el próximo año. Y antes de que termine el video quiero mandarle saludos a los que me lo pidieron. Pero antes quiero disculparme por si no pronuncio bien sus usuarios. Y ahora sí pasemos con los saludos. Saludos a Iblina Guerrero. Lisette Vargas. Jesús Leiva. María Loesa. Janet Alvarado. Briana Suárez. Un feliz cumpleaños para ti. Espero que lo estés pasando muy bien. Muchas gracias por apoyar y seguir el canal. Y ahora sí nos vemos en un próximo resumen así que cuídense mucho. Chau.